No dejamos el cine porque anoche se inauguró en Tabernas la tercera edición de la Almería Western Film Festival. Numerosos actores y directores de la época dorada de este género asisten a este certamen, entre los que se encuentran la actriz española Mónica Randall que recibirá el premio Tabernas. Con sonidos del oeste y en un decorado único, el mini Hollywood, uno de los poblados míticos de películas como La Muerte tenía un precio, ha arrancado la tercera edición de la Almería Western Festival, un certamen que reivindica el género y el papel destacado del paisaje del desierto almeriense en los llamados Spaghetti Western. La actriz Mónica Randall recibirá el premio Tabernas. Me ha hecho mucha ilusión, me ha sorprendido y digo, mira qué bien, ¿no? Por esas cosas que uno ha hecho al principio de la carrera y al principio de la vida, ese género como denostado y que hay gente que se avergüenza, no, porque la actriz que he sido después se empezó a formar con estas películas que es las que entonces se hacían. Vivía Franco, los guiones, si tenían la menor idea política, los de Bertulucci, Boloñín y cosas así, no se podían hacer porque eran unos rojazos de la muerte y entonces los guiones se censuraban y entonces las cosas que podíamos hacer los españoles eran coproducciones, pero eran fantásticos, nos lo pasábamos muy bien. También ha pasado por la alfombra roja de este festival el actor y director de cine, Rafael Romero Marchén, que espera rodar un nuevo western. La alegría, pues es un recuerdo de la época más feliz de mi vida y es una alegría el compartir con todos vosotros unos días así. Durante los cuatro días que dura el festival se proyectarán diez películas a competición, entre las que destaca Django Desesperado, pero también habrá proyecciones de grandes clásicos de aquellas pelis del oeste con sello español. Con imágenes de este tercer western Almería Festival les dejamos. Recuerden que las proyecciones se realizan en los poblados del oeste.